Bienvenidos a Matedumat, matemática educativa para educadores matemáticos. Este video forma parte de una serie denominada 5 preguntas A, en la que investigadores de diferentes partes del mundo responden a preguntas sobre su trayectoria y dan algunas recomendaciones a profesores e investigadores en formación. Esperamos que la disfruten. En esta ocasión nos encontramos con Ulises Zolokotzin. Hola, me llamo Ulises Zolokotzin, trabajo en el Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAD. ¿Qué te motivó a dedicarte a la educación matemática como disciplina científica? Pues que combina dos partes que yo considero que son muy atractivas para mí en cuanto a interés científico. Una es las matemáticas y la otra es la cognición, la psicología. Mi trabajo es tratar de entender una a partir de la otra. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Yo creo que el principal reto es tratar de generar una forma de conocimiento que sea accesible para los usuarios finales, es decir, para los profesores de matemáticas. A veces, cuando uno está haciendo investigación, aborda la problemática del aprendizaje de las matemáticas como un investigador. Y después, es un reto bien grande poder trasladar esos conocimientos que uno genera para que los adopten los usuarios finales, los profesores, y de ahí que se refleje en el aprendizaje de los alumnos. Ese es, yo creo que es el, para mí es uno de los retos más difíciles. Poder decir que las cosas que yo, el conocimiento que yo genero, tiene una utilidad práctica en el salón. Eso es muy difícil. ¿Cuáles son los principales temas que has trabajado en educación matemática? En educación matemática he trabajado tres temas. El uso de la tecnología digital para aprender matemáticas. El papel que juegan en las emociones, en el aprendizaje de las matemáticas. Y el desarrollo del pensamiento algebraico en niños de la primaria. Esas son mis tres principales líneas. ¿Qué artículo, libro o capítulo de libro de nuestra disciplina recomendarías a profesores de matemáticas? Esa es una muy buena pregunta, porque a mí, como dije antes, es bien difícil hacer que los productos de investigación de nuestra disciplina sean, los productos que hacemos nosotros en matemática educativa, en educación matemática, como investigadores, muy rara vez son de uso práctico inmediatamente. O sea, no son productos que le demos al profesor y el profesor los pueda tomar y usar directamente. Siempre se requiere que el profesor entienda o que nosotros entendamos más bien la labor del profesor y el contexto de su práctica para poder hacer esta conexión entre la producción de conocimiento académico y la práctica docente. Entonces, como que hace falta mucho trabajo, mucho trabajo de divulgación de nuestra disciplina. A veces se da por hecho que las cosas que nosotros trabajamos, simplemente porque vamos a un salón o porque trabajamos con profesores o con alumnos, ya son productos listos para usarse en un aula. Y eso creo que a veces, muchas veces no pasa, sí. El trabajo de divulgación es muy importante y en este caso yo recomendaría un trabajo de divulgación de uno de los autores más reconocidos internacionalmente en la parte de la educación matemática que yo trabajo, que es la cognición matemática. Este es un libro que se llama El cerebro matemático de Stanislas Daene y bueno, es un libro que tiene ya bastante tiempo circulando en inglés en todo el mundo y existe esta traducción, creo que es de 2016, al español. Y pienso que es una buena introducción para que los profesores piensen acerca de las matemáticas como algo que ahora sabemos que es algo que nuestro cerebro está preparado para desarrollar. Así como la capacidad de distinguir colores, como la capacidad de distinguir rostros humanos, los seres humanos están construidos con la capacidad de entender ideas como el número, la cantidad y de ahí construir todas las demás matemáticas. Es muy importante para los profesores entender esto, creo, porque así puede cambiar la idea de que solamente ciertos alumnos que tienen un don especial pueden aprender matemáticas, sino cambiar esa creencia para dejar en claro que todos podemos aprender matemáticas. Creo que por eso lo recomendaría. Es un resumen de la investigación de neurociencia, psicología, psicología comparada con otras especies, pues que nos deja ver que las matemáticas son algo que se construye en nuestro cerebro porque nuestro cerebro está construido para eso. ¿Qué artículo, libro o capítulo del libro de nuestra disciplina recomendarías a investigadores en formación? Un investigador en formación tiene que enfrentarse a la tarea de escribir. Esa es la principal actividad, digamos, práctica. Y bueno, es escribir, es pensar. Escribir y pensar es lo que hace un académico. Producir nuevos conocimientos, pero estos nuevos conocimientos no se tienen que quedar, digamos, en el ámbito de lo que uno hace, de nuestros pensamientos o de nuestros departamentos o de nuestros alumnos. Tiene que salir, tiene que ser escrito y tiene que ser difundido. Entonces, pues cuando uno ha esta información, cuando uno está estudiando el doctorado y en etapas iniciales de nuestra carrera académica, es muy difícil desarrollar el hábito de escribir, es muy difícil poder entender de qué se trata escribir en la academia. Entonces, a mí me gustaría recomendar, es un libro que se llama The Writing Workshop, de Bárbara Sarneca. Es este libro, tiene consejos muy prácticos de cómo desarrollar el hábito de escribir, cómo formar dentro de tu departamento, con tus colegas, con otros compañeros, un grupo de escritura. Y tiene, pues, varias secciones interesantes, como de dónde, cómo generar una revisión de literatura, cómo escribir un artículo académico, cómo escribir un párrafo, cómo leer una oración, cómo leer la literatura. Todas esas cosas muy prácticas que nadie nos enseña, o muy pocas veces lo enseñan y uno tiene que ir aprendiendo sobre la marcha. No es necesario. Podemos recurrir a libros como este, pues, para poder hacernos la práctica de escribir y hacer, sobre todo, que la práctica de escribir no sea una tortura, sino todo lo contrario, que se convierta en algo que nos gusta hacer y hagamos, y nos motive a hacerlo. Agradecemos al Dr. Ulises Cholokotzin por regalarnos de su tiempo y a ti por ver este video. Esperamos lo puedas compartir, concedernos un like y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al Dr. Ulises Cholokotzin ¡Suscríbete al Dr. Ulises Cholokotzin